Primero le quiero corregir al empresario gastronómico que ha dicho que si cerramos estos días no fundimos. No, ya estamos fundidos. Ya estamos fundidos. Estamos tratando de recuperarnos de un 2020 donde hemos quedado endeudados todos en forma lapidaria. No hay manera de volver atrás. Necesitamos mucho tiempo de recuperación. Necesitamos mucho tiempo de un trabajo mucho más normal para poder recuperarnos. Es mucho más grave que pensar que nos vamos a fundir cerrando estos días. Ya estamos fundidos. Es irrecuperable. Es tremendo la situación de la gastronomía. A ver, yo te explico mal. Hay que conocer el movimiento del negocio gastronómico. Cuando una persona piensa en invertir en esta actividad, primero que todo consigue un local, lo alquila. De acuerdo al tamaño de eso, empieza a dimensionar su movimiento. Tiene una planilla salarial, contrata gente. Todo esto crea un costo fijo altísimo. Nosotros vendemos servicio. Nosotros vendemos mano de obra. Esto es irrecuperable. Es tremendo lo que nos está pasando en la gastronomía. Ni vamos a hablar de la hotelería, Omar. Es tremendo. Es muy grave. A ver, las posibilidades de trabajo en Tucumán. Es muy probable que volvamos a tipo fase 1. Esto está casi decidido. No va a haber movimiento. Perdón, gringo. Ernesto, perdón. No es que estés cumpliendo la función de un vocero, pero manejás buena información por la relación que te ha dado tu experiencia en la parte gastronómica y hotelera. ¿Estás en condiciones que el sector comercio, hotelero, bar y restaurant vuelven a fase 1? Mira, no sé si fase 1, pero es muy parecido a fase 1. Yo creo que no va a haber circulación. Casi esto se lo va a anunciar de un momento a otro seguramente. Esto es muy importante que nosotros sepamos en nuestra actividad porque nosotros tenemos que prepararnos para el fin de semana con mercadería. Nosotros tenemos que anticipar compras. ¿Te imaginas la diferencia que hay en que hoy me avisen que mañana o pasado no voy a trabajar, a que sí voy a trabajar, cómo me tengo que organizar mi negocio? Yo compro... Mi mercadería es perecedera. No va un instante y la guardo y dentro de 20 o 30 días la puedo vender. Claro, una de las ideas que me acercaba este empresario gastronómico, amigo nuestro en común, decía, bueno, que nos permitan, nos permitan, con horario restringido, el fin de semana largo para poder consumir la mercadería que tenemos en los depósitos en las heladeras... En stock, exacto. En stock. Por lo menos, hasta el día martes y a partir del miércoles, ver si cerramos 100% si nos dan la posibilidad de algún horario especial. Compartí esa idea. Sin ninguna duda. Dentro de todo esto malo es lo mejor que nos puede ocurrir, de que nos den la oportunidad de vaciar los stocks. Pero te cuento, el tema del delivery, el takeaway, que estos sí lo van a habilitar y hasta la... Casi seguramente hasta la medianoche, no cubre ni el 5 o 10% del movimiento de la actividad. Ahora, una cosa es que les permitan abrir el fin de semana, pero si hay restricción para la circulación, eso de alguna manera también los va a afectar. Pero de todas maneras, por supuesto. Te imaginarás que una cosa viene de la mano de la otra, porque no hay razón de estar abierto si no tengo circulación de gente. Claro, pero habitualmente los que van a barrio de restaurant se manejan en su auto particular o van en taxi, digamos. Claro, pero tampoco... Sí, pero no es por el medio del transporte, no es por el medio del transporte, sino por el movimiento. Si es que no te dejan circular, bueno, va a ser difícil. Hasta acá, a nivel nacional, yo te escuchaba dar los datos en Capital, en Buenos Aires, en Buenos Aires no va a abrir la gastronomía, no la dejan abrir. Únicamente es con delivery. Gringo, aprovecho... Eso ya está. Aprovecho porque también hacías mención de hoteles. Hay muchos hoteles y de renombre, de mucha trayectoria, por razones de respeto a las familias tradicionales que administraron los hoteles y que están atravesando, no tan solo la situación económica, financiera, sino anímica, y de saber que todo el esfuerzo que hicieron sus abuelos, sus padres, para mantener una fuente de trabajo, como el tema de hoteles, ¿hay hoteles que no volvieron a abrir sus puertas, ni siquiera como alquiler de oficinas, alquiler de departamento? ¿Hay hoteles en San Miguel del Tucumán que no volvieron a abrir mínimamente, gringo? Así es, así es, y con muy bajas posibilidades de abrir. A ver, Omar, una vez más, el problema del turismo, el problema del turismo en general, es que lo que vendes es servicio, vos vendés mano de obra, es un costo altísimo, cuando no hay producción. Si vos no estás produciendo todo eso, devenga un endeudamiento que después no hay forma de pararlo. Es muy difícil, es muy difícil, esto no se soluciona con créditos, porque los créditos son a plazo fijo, se vencen y hay que pagarlos. Lo que nosotros necesitamos es trabajar, nada más, no pedimos otra cosa, únicamente trabajar, que es lo único que sabemos hacer. Gringo, me esperas 30 segundos. Es muy delicado. 30 segundos te pido, gringo, 30 segundos. Con todo gusto, con todo gusto. Información de último momento, números que preocupan aún más. Parte matutino, COVID-19, Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. 991 nuevos casos de coronavirus en la provincia. Es la medición del mediodía, es lo que se registró en las primeras horas de este viernes, previo a la entrada en vigencia del decreto presidencial que aún se está esperando. 991 casos de coronavirus en la provincia. Otra vez, Capital, Cruzalta, Chicligasta y Tafí Viejo, como los departamentos más afectados por el avance del coronavirus. Incluso aparece también Monteros y atención que aparece Simoca y Burruyacu, junto con Leales, con cifras que no son habituales y que incluso superan en el día de hoy a yerba buena. Qué tremendo. Gringo, lo último en el punto de vista turístico y sacando una duda con respecto a Tafí del Valle. Bueno, ponemos como ejemplo a Tafí del Valle, que es el atractivo que se da en los fines de semana largo. ¿Tienen alguna información concreta? ¿Qué va a pasar? Aquellas personas que tengan vivienda, no digo a los hoteles que tengan vivienda, o que tengan que ir a Tafí del Valle, ¿qué le van a exigir? ¿Algún permiso especial? Porque estamos ahí al borde de que se publique el decreto. ¿Qué hace esa gente que quiere subir a Tafí del Valle? ¿Podrá o no podrá? ¿Tenía alguna información? Te cuento que desde temprano estoy pidiendo información de esa parte, del movimiento interno. Estoy pidiendo información sobre los movimientos aéreos y de colectivos de larga distancia. Y del movimiento de la ruta con los vehículos. Toda esta información es porque hay gran preocupación en pasajeros que hay en hoteles, que están en tránsito y que, bueno, tienen que regresar la próxima semana, y no saben si se van a quedar sin vuelo o no, si van a poder transitar por las rutas. Bueno, todo esto está a definirse en los próximos minutos o en las próximas horas. Están terminando de definir toda esa parte para poder saber y dar respuesta a la gente. Muy bien. Gringo, estamos en contacto permanente.